Música Sos la vida, todo de mi pedidos Sos trabajos, sos mi pueblo, soy tu voz Quieres crecer, quieres llegar Todo igualito que yo Quieres crecer, quieres llegar Todo igualito que yo Llevo al marco de los cielos con la voz Sol y luna, pedacito del amor Quiero crecer, quiero llegar Todo igualito que vos Quiero crecer, quiero llegar Todo igualito que vos Y si tengo una guitarra Y un camino para andar Y la mano, la mano, la mano, la mano Vuelvo al amor y por el tiempo Donde me enseñarás de amar Vuelvo al amor y por el tiempo Donde me enseñarás de amar La mano, la mano, la mano, la mano, la mano Y si tengo una guitarra Y si tengo una guitarra Y un corazón con espina de los rurales ante Dios Soy un canto de cielo abierto con un mundo muy bajo bueno Para no estar muy tan lejos me reclamo de mi pueblo Porque en su lado voy a hacer jugar Santiago bienvenido No hace falta diccionario guinos de geografía Porque llegando al paisaje al hombre y a las marinas Y a las típicas costumbres de toda la tierra Los cantores santiagreños volvamos a nuestra tierra Porque el que no será un canto de la madre Y el corazón que va a sentirme de toda la tierra Y el corazón que va a sentirme de toda la tierra